Vamos a suscribir un convenio marco de colaboración entre el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura respecto de todo lo que tiene que ver con materia de género. Principalmente es un intercambio, por eso se llama un convenio de colaboración y por otro lado el Superior Tribunal de Justicia lo que ofrece como un servicio que tiene que ver con la incorporación de perspectiva de género en distintos ámbitos vinculados a la materia de justicia es al Consejo, a quienes estén aspirando a concursar deberán transitar por un curso introductorio de perspectiva de género para poder, digamos, concursar. Este es el primer Consejo de la Magistratura del país que adopta una decisión de esta naturaleza. Así como fue la provincia del Chubut la primera provincia en adherir a la ley de perspectiva de género, haciéndolo obligatorio para los empleados y dependientes de los tres poderes del Estado, nosotros creímos conveniente hacerlo también para el Consejo de la Magistratura, haciendo en alguna medida una extensión hacia quienes van a concursar para los cargos de magistrados dentro del Consejo de la Magistratura.